Dani se convierte en huracán categoría 3, meteoróloga Ada Monzó nos brinda la más completa información sobre la trayectoria de este fenómeno atmosférico. Se discute en la legislatura los daños provocados por la sequía en la agricultura y cómo impactarán la cadena alimentaria de la sociedad. Asegura secretario de Hacienda faltan sólo 200 mil reintegros por ser enviados. Y la Asociación de Maestros cataloga como una mogolla la propuesta reforma educativa de Eduardo Batia. Y reacciona el comisionado de Asuntos Municipales a reportes que incluyen a esta dependencia como de alto riesgo para la administración de fondos federales. Todo esto y mucho más en esta edición de Sistema TV informa que también se transmite en vivo a través de Sistema TV punto com. ¿Qué tal amigos televidentes? Muy buenas noches, bienvenidos a Sistema TV informa. Les saluda Ariel Rivera Vásquez. También les saluda Marielis Lucino. Pasamos de inmediato a las informaciones. El huracán Dani se convirtió en uno de categoría 3 con vientos sostenidos de 115 millas por hora. Sin embargo, los pronósticos indican que el sistema perderá fuerza antes de llegar a las santillas menores. Y precisamente para ofrecernos lo más reciente sobre esta trayectoria de Dani, se encuentra con nosotros la compañera Ada Monzón. Ada. Gracias Marielis. Gracias Marielis. Como pueden ver en la imagen del satélite, presenta un huracán todavía categoría 3, pero ya tenemos cierto debilitamiento en su campo de nubes y en su estructura. Esto es algo que ha estado estudiando hoy el avión caza huracán cuando fue lo que encontró que habían vientos de 115 millas por hora y posiblemente su máximo en términos de la velocidad del viento. Pero de ahora en adelante debe haber un gradual debilitamiento en la medida que se acerca a las santillas menores. ¿Por qué? Porque hay unos fuertes vientos cerca de esta zona que pueden ocasionar dos cosas, o que se desvíe o que empiece a debilitarse o incluso pueden ocurrir ambas. Pero todavía el pronóstico del Centro Nacional de Huracanes anticipa de que Dani se va a convertir en una tormenta ya para el domingo. Y entonces así se mueva sobre la zona de las Islas Vírgenes, de las Islas de Sotavento, como también sobre Puerto Rico el martes. Así que el panorama no ha cambiado mucho en términos del pronóstico, anticipando de que Dani va a entrar como tormenta desde el martes en la mañana por alguna región en la zona este de Puerto Rico y salga por la zona oeste o noroeste de la isla. Tal vez usted piense, bueno, hablamos del sur de Puerto Rico, ahora del norte, esto va a ir variando. Y de hecho se va a ir refinando durante el fin de semana en la medida que mejores datos empiecen a entrar a los modelos numéricos provistos por el mismo avión de caza Huracán, que ahora tanto la Fuerza Aérea como NOAA están volando el sistema y eso nos da mayor seguridad en términos de los pronósticos a largo plazo. Así que en cuanto a trayectoria, hemos visto bien poca variación. Prácticamente el cúmulo de los modelos traen ese fenómeno sobre las Islas de Sotavento, sobre Puerto Rico o un poquito más hacia el norte, no tanto sobre las aguas del Mar Caribe. Y tal vez así se mantenga, por lo menos en los próximos días. ¿Por qué no se han emitido avisos u vigilancia de tormenta o de huracán para Puerto Rico? Primero porque no anticipamos de que se convierta en un huracán cuando esté en nuestra zona, o sea, que permanezca como huracán cuando esté en nuestra zona. Y número dos, porque para que haya una vigilancia, que es la primera, es 36 horas o menos, eso sería el domingo. Y si hay un aviso, serían con 24 horas o menos y entonces eso se daría el lunes. ¿Qué usted puede hacer en estos instantes? Entonces, mantenerse informado, comenzar a ver todas aquellas cosas que le puedan hacer falta o verificar sus alrededores, tener planes listos para lo que vayamos a hacer el lunes en caso de que ese aviso sí se emita. Pero en esta etapa todavía estamos vigilantes, no tenemos ningún tipo de boletín de importancia para Puerto Rico, pero ciertamente en la medida que veamos la evolución del huracán Dani sobre nuestra región, entonces vamos a ver algunos cambios sobre la trayectoria e intensidad y sobre cómo estos boletines y las agencias de emergencia van a responder para mantenernos a todos seguros. Continuamos con los compañeros.